Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leji y estamos en un far tour de Star Wars Valley. Estoy jugando en directo a la granja de Survival, a las cuatro esquinas. Y voy a hacer un poco de actualización de esta granja porque ya he podido arreglarla. Como sabéis, subí un vídeo de que no podía jugarla porque tenía un mod y daba un problema, pero lo he podido solucionar. Y bueno, acabamos de mejorar la casa a nivel 3, no la voy a decorar ahora mismo, ya me pondré a decorarla. Y la granja ya está distribuida de cómo va a ser en un futuro, más o menos ya está el diseño, están los caminos. Que siempre os digo, empezar por los caminos para organizaros. Por ejemplo, este es el caso, yo tengo los caminos hechos, no tengo nada construido, pero están los caminos. Y así ya sé cómo va a quedar la granja, más o menos. Tengo un planteamiento y esto va a ser una zona de árboles clásica. Ya le pondré todo el suelo, lo que pasa es que estos árboles necesitan un hueco entre medias para poder crecer. Si no, no crecen, ¿vale? Porque si yo le pongo ahora mismo el suelo aquí, ellos no van a crecer y yo lo que quiero es que crezcan. Una vez que estén todos creciditos, les pondré el suelo. Mientras tanto, hay que esperar y paciencia. Después, aquí tengo la zona de crafteo, de hornos y todas estas cosillas. Vamos a recoger las demandas que tengo por aquí. Esta granja estamos en el año 2, verano... En el año 2, verano, día 20. Esta va a ser para... Mira, tenemos esto para la PC Factory, que lo vamos a llevar ya que estamos aquí. Y esto va a ser barriles y meteré los de los diamantes también por ahí. Bueno, y aquí pues pondré los obeliscos, pondré más cabañas, vaya, cosas de utilidad, lo que más a mano me pille para teletransportarme, para craftear, para lo que sea, ¿vale? Lo que más vas a utilizar en el día a día. Después, vamos para abajo o pasamos por aquí para ir a la zona de agricultura, que esto ya lo cambiaré y lo pondré todo con estos aspersores, pero ahora mismo están así. Y también tengo que arreglar esto porque quiero dejarle un pasillito para el tema del abuelo. Lo que pasa es que me estropean mucho los cultivos y entonces no sé si en un futuro cambiar esta zona y a lo mejor poner esta zona de cultivos abajo, ¿vale? Ahora lo enseñaré. Pero es que me gusta donde está, me gusta que sea esta zona, la de cultivos, la verdad es que sí. Pero lo pensaré, pero no creo que lo cambie. Ya veré cómo lo puedo hacer para que no me estropellen mucho los cultivos y ya está. Después está aquí el invernadero, que lo puedo mover, pero me gusta este sitio porque está como en la zona de la agricultura, ¿verdad? Está como a la entrada de la zona de la agricultura y la verdad es que está bastante guay. Aquí tenéis la cueva, también os la enseño para la gente que a lo mejor no sabía, no habéis jugado nunca a esta granja o no sabíais que existía esta granja. Pues esta es la de las cuatro esquinas, ¿vale? Aquí abajo vamos a hacer la zona de animales, que va a ser una zona gigantesca. Pondré más en esta granja. Perdonadme. Yo la garganta un poco seca, la verdad. En esta granja creo que va a ser la granja que más animales vayamos a tener, porque también es la que más espacio hay. Y hay que cubrirlo, ¿vale? Entonces, en esta granja pues tendré tres y tres, creo. A lo mejor, sabéis que la máxima que tengo es dos, dos de cada y va tirando. Pero en esta vamos a tener tres y tres, tres corrales y tres establos. Es que mirad todo el espacio que hay, hay un montón de espacio. Esto, lo malo, que en el invierno se va a perder. Espero que después vuelva a crecer porque me viene muy bien, porque así se van a alimentar los animales y sin tener que estar dándole yo de comer, lo sabéis. Y después pues ya está. Esta es la zona. Ahí tienen su laguito. La verdad es que está muy, muy, muy bien. Me gusta mucho esta zonita. Porque el laguito ese que termina ahí, en el mapa, está muy guay. Y la verdad es que lo puedes tener bastante controlado. Porque solo tiene estas dos entradas que son muy pequeñitas y las puedes tener bastante controladas los animales. Nunca te van a estar molestando. Así que me gusta mucho esa zona. Y después esta zona que es un poco chilao, ¿sabéis? Un poco de desahogo. Aquí pongo lo que me apetece y lo haré a los... No sé. No sé en realidad lo que voy a poner. No sé si... Bueno, tengo pensado poner los laguitos. En plan, los seis laguitos creo que son. ¿Son seis? Sí, creo que sí. Si no recuerdo mal, porque estoy haciendo memoria de mi granja. Que los tengo los seis, creo. Todos los colores, vaya. Y ya está. Los pondré por aquí y decoraré esta zona como en plan de chill, ¿sabéis? Esta zona un poquito más de chill y ya está. Y por aquí pues volvemos otra vez a la zona de crafteo. Este es el tour de esta granja. La verdad es que todavía queda mucho. Subiré actualización de esta granja. Iré subiendo actualizaciones cuando se vayan haciendo cositas más grandes. Y cuando esté así casi terminada, pues lo iré enseñando. Ya que veo... Porque, hombre, enseño los diseños a mucha gente y todo eso. Y parece que le gusta. Y todo esto es de mi imaginación. Esto lo hago yo poniendo yo los edificios donde a mí me parece que están bien. Y se acabó. No lo copio de nadie, no lo miro de ningún lado, nada. Así que, nada, espero que os haya molado. Y deciros, estamos en directo por si os queréis pasar y todo eso. Pues ahí abajo en la descripción está el link. Y si le dais a seguir todo eso que es gratuito, pues se agradece muchísimo. Y si os suscribís y dejáis vuestro like, pues también se agradece muchísimo el apoyo. Y que nada más, que muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo. Chao, chao.